La aplicación de Mundos Digitales se trata de una pequeña red social para los participantes del festival Mundos Digitales. La idea inicial era un poco CICE, que debe empezar a desarrollar un poco aplicaciones, de acuerdo ya que forma alumnos para este mundo. Entonces me plantearon poder hacer, ya que participa CICE en Mundos Digitales, de acuerdo, en el festival, querían desarrollar una aplicación, de acuerdo, para dicho festival y me lo plantearon a mí y que pudieran participar alumnos. De ahí estuve buscando, encontré a Belén, de acuerdo, que quería desarrollar su proyecto final de máster, de acuerdo, ella aceptó en colaborar y un poco ese fue los orígenes. A mitad del curso, mi profesor Jique me ofreció la oportunidad de colaborar con él en este proyecto. Conforme estuvieron ellos desarrollando, yo entré a formar parte de ese grupo para el desarrollo de la parte más a nivel de servidor y hemos estado en torno a los tres meses conjuntamente trabajando para sacar la aplicación adelante. Belén es un ejemplo, de acuerdo, pero sobre todo porque ella ha sido una alumna que ha trabajado muchísimo, eso tengo que dar hincapié en eso. De acuerdo, y sí que es un ejemplo de ver como una persona que ha entrado aquí ha conseguido con una formación, de acuerdo, desarrollar un producto, que al fin y al cabo eso en muchos centros de formación o cuando todo te vas a estudiar o lo que sea, siempre te quedas como un poco con las ganas de decir, vale, he estudiado pero ahora quiero sacar algo, es decir, quiero desarrollar algo. De acuerdo, eso ha sido un poco un ejemplo, pero de cómo ha conseguido desarrollar al final ella un producto después de terminar su formación. Estoy encantada, ha significado pues todo, una vez que empecé a estudiar el máster de aplicaciones nunca pensé que entre medias o que al final llegase a tener una aplicación física, digamos, que no fuese una práctica de clase sino que llegase a su fin. Ya lo que he aprendido, lo que me llevo, que es lo que realmente cuenta, que he aprendido más de lo que pensaba.